...en este curso, Adrián, que voy a estar acá haciendo hoy en el mañana y hoy en el que vamos a ver. Muchas gracias. Y gracias a los organizadores por invitarme. Bueno, voy a continuar lo que hizo Jara. Entonces, Jara habló ayer de la aparición de un grafo aritmético para tratar un problema, el problema este de Choula, de preocuparnos por el número de primos de N y N más 1 a la vez. Entonces, voy a recordar un poco cómo era el grafo. Digamos, tenemos los vértices, que serían los números naturales, entre un N mayúscula y dos N. Y luego tenemos las aristas, que son de la forma N a N más menos P, digamos. O sea, quiere decir que tanto más P y menos P valen, con P dividiendo a N. ¿De acuerdo? Entonces, vale, eso quiere decir que voy a unir N con N más P solo cuando P divida a N. ¿De acuerdo? Bien, entonces, perdón, me falta poner cuáles son los P. Los P son los primos que van a estar en un cierto rango entre un H y un H0. ¿De acuerdo? Van a ser primos pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí hay tres letras. Está N mayúscula, está H y está H0. Entonces, es un poco fácil perderse. ¿De acuerdo? Lo importante es pensar que la N va a ser mucho más grande que la H y la H va a ser bastante más grande que la H0. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que pensar que estos son muy pequeños. De hecho, voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Porque si no, creo que es muy fácil perderse. Entonces, vamos a poner que N sea 30, que H sea 7, que H0 sea 2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los únicos primos que van a aparecer son el 2, el 3, el 5 y el 7. Digamos, esos son los primos que podrían aparecer como aristas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tengo los N que van desde 30 hasta 60. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice más bajo sería el 30. Entonces, yo lo uniría. Fijaos que tengo que mirar cuáles de estos son divisores de 30. Serían el 2, el 3 y el 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendría el 32. Tendría el 33, un poco más arriba. Y tendría el 35. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaos que ahora potencialmente podría ir para abajo, pero como estoy ya aquí no puedo ir para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora el 32 ya está unido al 30, pero también al ser divisible por 2 estaría unido también al 34, digamos. Y ya no tiene más porque este solo sería divisible por 2, ¿de acuerdo? No es divisible ni por 3, ni por 5, ni por 7. Vale. Eso es. Luego el 35, por ejemplo, ya tiene unido a estos dos de abajo, pero es divisible por 5 y por 7, ¿no? Entonces, también estaría unido al 40 y estaría unido al 42. Y luego he puesto también, vale, por poner uno un poco distinto. Fijaos que aquí el 31 estaría solo porque no tendría divisores primos, entonces, excepto él, entonces, bueno, estaría solo. Y esto continuaría hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora el 34, por ejemplo, sería 2 por 17, entonces solo tendría el 2. Entonces, tendría que poner, digamos, como al 36 y así. Así iríamos subiendo, digamos. Esto sería como la parte baja y iríamos subiendo hacia arriba, ¿vale? Pero esa es un poco la idea. Entonces, fijaos que algunos de estos vértices tienen grado 3, otros tienen grado 2. O sea, este tiene grado 3 y este tiene grado 2. Entonces, no es tan fácil como los grafos que mencionó ayer Harald, que el grado era constante, ¿de acuerdo? Los grafos regulares. Esto es un poco más complicado, pero lo que vamos a pensar es un poco en el grafo promedio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el grafo, perdón, el grafo promedio, el grado promedio? Fijaos que tiene que ser, bueno, aquí tengo 4, pero pueden aparecer con más menos, podría ser hasta 8, ¿de acuerdo? Vale, pero fijaos que tengo, el 2 no siempre va a aparecer, sino que solo va a aparecer para los pares. Entonces, la probabilidad de que aparezca sería un medio, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ese lo voy a sumar como si fuese un medio, el 3, la probabilidad de que aparezca es un tercio, porque serían solo los múltiplos de 3. Entonces, digamos que en promedio la manera de añadirse al grado va a ser esa, lo mismo para el 5 y para el 7. Y se me ha olvidado contar que cuando tengo 1 lo tengo que contar en más y en menos. Entonces, tengo que multiplicar estos por 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto aproximadamente, no es cierto, el grado promedio se calcularía contando el número de aristas total y dividiendo por el número de vértices, pero el grado aproximado promedio sería esto y esto da como 2,35, ¿de acuerdo? Es para que lo tengáis un poco en la cabeza, que está entre 2 y 3, que es lo que más o menos veíamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que va a ocurrir en general, ¿vale? En el caso general, digamos, lo voy a poner aquí, el grado promedio, que va a ser importante porque es lo que el D, digamos, el D del otro día, o sea, de cuando habló Harald, lo que era el D, que nosotros le damos en Marele, ¿vale? Va a ser como 2 por la suma en los primos de 1 partido por P, fijaos que es justo lo que he estado poniendo aquí, y esto entre H0 y H, ¿vale? Entonces, es importante que ese grado va a ser muy, muy pequeño, todavía más pequeño que aquí en esta escala, esto podríamos pensarlo como casi constante, para que tengáis en la cabeza cómo va a ser, va a ser del orden del logaritmo del logaritmo de H, ¿de acuerdo? O sea, va a ser súper pequeño, casi constante, digamos, ¿vale? Pero va a crecer, porque ahí es donde vamos a obtener la cancelación, ¿de acuerdo? Bien. Bien, entonces voy a recordar, o creo que ayer no lo explico muy bien, o sea, no lo termino de explicar Harald, digamos, la relación entre que el grafo que acabamos de comentar sea expansor, ¿de acuerdo? O sea, como que tenga esa propiedad de expandirse bien, eso implica la conjetura esta de choula débil, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que aquí aparecía como una suma, donde, bueno, digamos que esto iría como hasta n mayúscula o algo así, pero no lo voy a poner, donde esta función me cuenta el número, o sea, vale más uno si el número de divisores primos es par, y menos uno si es impar, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero controlar esto, y una manera de hacerlo, el argumento, digamos, original de Tao, sería decir lo siguiente, fijaos que si yo pongo aquí y multiplico por un P, sea lo que sea, en cada uno de los factores, el resto lo dejo igual, fijaos que esto es exactamente igual que eso, es igual porque le he metido un primo en cada uno de los números, eso cambia el signo a los dos números, por lo tanto el signo se queda igual, vale, puede ser menos uno por menos uno, uno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una igualdad para cualquier primo P, entonces me puedo permitir el lujo de decir, pues, puedo hacer como una suma en P, y luego dividir por el número de primos, o sea, puedo considerar que estoy variando el P, ¿de acuerdo? Y, bueno, le voy a meter aquí un factor, uno partido por P, porque me va a convenir, ¿de acuerdo? Eso también lo puedo hacer, simplemente es como un rescalamiento, entonces lo importante es que si yo controlo estas sumas, entonces yo voy a controlar esa suma, y también me puedo permitir coger la P en cierto rango, que es lo que voy a hacer aquí, el rango lo elijo yo también, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a transformar un poco esta suma, fijaos que yo puedo escribir esto como P, M más P, y ahora si a la P, M le llamo N, N, entonces observad que esto es, voy a escribir esto aquí, entonces esto es exactamente, aquí tengo una N, aquí tengo lambda N, y aquí tengo lambda N más P. ¿De acuerdo? Entonces, y fijaos que como N es P por M, quiere decir que P divide a N, esto es lo mismo que decir que P divide a N. Entonces ahí es donde aparece la suma sobre algo como lo del grafo, fijaos que aquí ya me aparece la N y la N más P, ahí es de donde sale, ¿de acuerdo? Vale, es cierto que esto, esto que está dividiendo aquí no es muy importante, porque es como un rescalamiento otra vez, entonces me puedo permitir quitarlo, digamos, a la hora de trabajar, eso va a dar un poco igual, entonces tendría que estudiar este tipo de sumas. Aquí voy a entender que esto está entre H y H0, y esto está, digamos, en ese rango de antes. Vale, entonces esto, digamos, ya sería más o menos lo que escribió ayer Harald o quizás hay que dividir por un factor, pero sería como esa operación, ¿de acuerdo? Estás poniendo la división por N. Sí, sí, lo sé, lo sé, sí, habría que dividir para que fuese así, habría que dividir ahí por N, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo consigo ver que esto es pequeño, habría demostrado que esto es pequeño, por lo tanto lo original es pequeño, es un poco la idea, vale. Entonces, ¿por qué es igual como aproximado? Vale, vale. No, aquí está bien, el otro de este. Ah, este, sí, sí, vale, es verdad. Eso es, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero antes de seguir, es importante ver cómo era, el argumento original de Tao continuaba un poco más allá, en el siguiente sentido, hay un paso más, que es el siguiente, esta condición es complicada, vale. ¿De acuerdo? O sea, la idea es que de aquí a aquí hemos ido a mejor porque hemos aumentado en una variable, tenemos un sumatorio con una variable y hemos pasado una de dos, eso es mejor, de la misma manera que es más fácil la conjuntura de Golbach para tres primos, para sumar tres primos que para sumar dos primos, cuando sumamos más cosas normalmente es más fácil, porque tenemos más donde jugar. Entonces, hemos mejorado, pero seguimos teniendo esta condición que es un poco mala, Entonces, moralmente debería ocurrir que esto ocurre con probabilidad uno partido por P, entonces debería ser cierto que esto es parecido a la misma suma, digamos, pero esa condición de P dividida a N debería transformarse en que me aparece aquí un uno partido por P. De acuerdo, la misma, pero ya ha desaparecido lo del P dividida a N, eso es lo que yo querría que ocurriese, entonces, esto es lo que demuestra Tao de una manera débil, de acuerdo, y esto es lo que demuestran Harald y Maxim, ellos demuestran una versión fuerte de eso mismo, de acuerdo, fuerte quiere decir que este menos este va a ser muy pequeño, ¿vale? Tao demostraba que este menos este es pequeño y ellos demuestran que es muy pequeño, ¿vale? Sí, vale, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, entonces esa es la idea, entonces, esto corresponde, fijaos que esto corresponde a un grafo gamma, de la misma manera esto va a corresponder a un grafo más sencillo que vamos a llamar gamma prima, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que los dos grafos son parecidos en cierto sentido, ¿vale? Entonces voy a continuar con esa idea para que veáis cómo se transforma esta cuenta en la versión de grafos, lo que quiero es que penséis que un grafo como expansor podemos verlo en cierto sentido como aleatorio, vamos a decir, esto estoy mintiendo, pero es una buena manera de pensarlo, ¿de acuerdo? lo que quiero decir aleatorio, vale, entonces pensemos en un grafo pequeño con seis vértices que es un buen expansor, vale, en este caso va a tener grado 3, ¿de acuerdo? aquí la n es 6 o n si queréis, el número de vértices 6 y el d es 3, ¿de acuerdo? Entonces este es un buen expansor en el sentido que dijo ayer Harald de que si yo empiezo de un vértice y estoy borracho y voy andando con igual probabilidad en cada dirección, cuando haga unos pasos voy a estar igual de, tengo la misma probabilidad de estar en cada uno de los vértices, o sea, me voy a expandir como con igual probabilidad por cada uno de los vértices, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir este grafo que es complicado en el sentido de que tiene una cierta estructura, lo quiero sustituir por lo más sencillo en el que también ocurre ese fenómeno. Entonces el más sencillo en el que ocurre es el grafo completo, ¿de acuerdo? Porque el grafo completo por supuesto que yo voy a ir a cualquier dirección con la misma probabilidad. Entonces lo que quiero es sustituir esto en cierto sentido digamos, por el grafo completo que sería poner todas las aristas, ¿de acuerdo? e incluso voy a poner digamos bucles, pero eso no es muy importante, ¿vale? ¿de acuerdo? Entonces quiero, en ese sentido de lo del borracho, el grafo este es similar a este, ¿de acuerdo? Porque aquí por supuesto que como tengo aristas con todo, pues voy a ir a parar a todo con igual probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es el grafo original y este es el grafo digamos sencillo, ¿vale? sencillo porque tiene todo con todo entonces no hay una estructura, no hay nada, es una estructura muy sencilla, es más complicado cuando tengo una estructura que he elegido solo alguna de las aristas, en ese sentido esto estaría como contenido aquí, las aristas, entonces lo que estoy diciendo es que esto de alguna manera está contenido como aleatoriamente dentro del otro, ¿de acuerdo? Y esto se va a transformar en que el adjunto de esto va a ser parecido al del otro, ¿de acuerdo? Vale, más concretamente lo que vamos a querer ver es que cuando hacemos el producto esto va a ser parecido al caso del otro grafo, ¿de acuerdo? Pero cuidado, aquí hay muchas aristas, entonces esto no puede ser iguales, sí. O sea, en la ruta en la ruta en el proyecto lo decimos pero obligados ¿ustedes están considerando el exponente? Es verdad, sí, 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 pues hay que entenderlo en cierto sentido, vale, o sea, la idea es que para lo que nosotros queremos, para esto, te puedes olvidar de algunos vértices, o sea, si hay muy pocos malos los puedes olvidar, o sea, es como en el sentido de casi todo, para casi todo vértice, vamos a decir, vale, o sea, no, eso no es muy importante pero sí, es verdad que tienes toda la razón, vale, eso es, bien, entonces, la cuestión es que aquí hay muchas más aristas, entonces esto no tiene sentido, la manera de reajustarlo hay que normalizarlo, fijaos, que si aquí tengo peso 1, al final el grado es 3, yo tengo que hacer algo aquí similar, aquí, cada vértice, salen de él 6 aristas, entonces para que me dé grado 3, tengo que dividir por 6, ¿de acuerdo? Entonces sería 3 entre 6, 1 medio, vale, entonces, tengo que poner aquí peso 1 medio a cada una de las que salen, en ese sentido ya sí que los puedo comparar, de alguna manera, vale, eso es un poco la idea, vale, entonces, ese peso es precisamente este factor que aparece aquí, o sea, vamos a pensar en un grafo con pesos, que cada arista tiene un peso, ¿de acuerdo? y esa es la manera de compararlo, si queréis, podríamos pensar que este 1 sería como 2, como que hay 2 caminos o algo así, vale, hay diferentes maneras de verlo, pero esa es un poco la idea, vale, entonces lo mismo va a pasar entre este de aquí y este, vale, entonces en nuestra versión, por supuesto, es más complicado, pero, pero la idea es más o menos similar, entonces, digamos, en nuestro caso, el gamma original, son los de esta forma, ¿no? ¿de acuerdo? y el fácil, van a ser, los de esta forma, pero ahora no tengo la condición de divisibilidad, sino que van a ser todos, ¿de acuerdo? pero para reajustar, que esto ocurre con probabilidad, 1 partido por P, tengo que poner con peso, que la arista lleva un peso, 1 partido por P, ¿de acuerdo? esa es la manera de reajustarlo, para que, un poco como aquí, lo que pasa que va a depender del primo, ¿vale? entonces, este va a ser el grafo, digamos, sencillo, y lo que vamos a querer decir, es que esos dos grafos, son similares, ¿vale? en un dibujo, si pongo el dibujo de antes de mi grafo, para que lo veáis, aquí voy a tener como, algunas aristas, digamos, como es, hay pocas aristas, ¿vale? y entonces, este de aquí, en cierto sentido, es como que tiene, todas las aristas cercanas, todas las aristas, entonces, este contiene a este, aquí estoy eligiendo, como algunas, aleatoriamente, dentro de este, ¿vale? y lo que quiero decir, es que son parecidos, ¿de acuerdo? y este es más fácil, de tratar, que el original, ¿vale? ¿de acuerdo? de hecho, esto es, que se me ha olvidado ponerlo antes, tratar este grafo, es lo que, es lo que demostraban, digamos, Matomaki, lo que comentó ayer, Harald, no sé cómo se escribe esto, pero Matomaki, no sé cómo se escribe, pero, esto es lo que viene, tratar este grafo, es más sencillo, pero aún así es difícil, y no lo vamos a ver, es lo que está en las notas, que hicimos en Córdoba, entonces, esto es más, sin la condición de divisibilidad, es más fácil, sigue siendo difícil, pero es más fácil, entonces, lo que vamos a ver, es esta parte, ¿de acuerdo? la conexión entre el más difícil, y el más fácil, ¿vale? entonces, la manera de verlo, es precisamente lo que he puesto aquí, ¿vale? entonces, lo que hay que, lo que ellos demuestran, es que, eh, vamos a decir, para todo F, con, voy a poner una versión, que es más, un poco más fácil de describir, ¿vale? yo voy a pedirle a la F, que sea una función de módulo 1, como la, digamos, como, como la de Liu Bill, la que me interesa, es de módulo 1, ¿de acuerdo? entonces, quiero una de esas, pero en general, ¿de acuerdo? entonces, para una de estas, eh, se va a cumplir que, eh, digamos, esto es pequeño, donde A, es el adjunto de, gamma, menos, el adjunto, de gamma prima, ¿de acuerdo? pequeño quiere decir, fijaos que esto tiene como grado L, o D, lo había llamado, ¿vale? entonces, para que sea pequeño, tiene que ser más pequeño que L, y recordad que ayer dijo Harald, que lo que demostraron ellos, es lo mejor posible, esencialmente, que es, con una constante por raíz de L, ¿de acuerdo? eso es lo que, eso es lo que, sería una manera de enunciar el teorema, ¿de acuerdo? eso es lo que demuestran, que es más o menos parecido, a demostrar que, que, que los autovalores están acotados, por raíz de L, los autovalores de A, pero no, es un poco más débil, en realidad ellos demuestran, lo de los autovalores, pero enunciarlo es un poco más difícil, porque hay que poner una pequeña cuestión, pequeño truquillo, pero, entonces, lo voy a enunciar así, ¿de acuerdo? que es suficiente, y esto es lo que, digamos, tenemos que probar a partir de ahora, ¿vale? que este grafo, digamos, cumple esa condición, de, digamos, que este grafo se parece a este, que una manera de decirlo, es que, de alguna manera, si lo restas, el grafo que aparece con pesos negativos y positivos, pues, cumple una condición de expansión, en el sentido este, de que los autovalores son pequeños, ¿vale? eso es un poco todo lo que hay que hacer, entonces, a partir de aquí es una cuestión de grafos, bien, entonces, ¿cómo demostramos que esto ocurre? ¿de acuerdo? esto ya digo que moralmente es demostrar que a, digamos, tiene todos los autovalores, autovalores, pequeños, ¿de acuerdo? esta es la manera de pensar en eso, entonces, ¿cómo vamos a demostrarlo? entonces, hay una técnica, digamos, que se suele usar, muchas veces, en, en, en grafos, que es controlar los autovalores por medio de caminos, ¿de acuerdo? fijaos que los autovalores están, como hemos dicho, están relacionados con cómo se expande, cómo te mueves por el grafo, y una manera en la que se ve, es por medio del número de caminos, ¿de acuerdo? un camino simplemente es que me voy moviendo, parte de un vértice, y me voy moviendo por las aristas, si es de longitud 10, quiere decir que he pasado por 10 aristas, ¿vale? puedo ir hacia aquí y volver también, de hecho voy a conseguir solo caminos cerrados, ¿vale? ¿de acuerdo? entonces, lo que vamos a ver es que, los autovalores pequeños, pequeños, van a venir, de ver que hay pocos caminos, donde pocos caminos tengo que entenderlo con signo, ¿de acuerdo? o sea, con signo, ¿de acuerdo? o sea, quiere decir que puede haber un camino, como tiene pesos, puede haber un camino que se cancele con otro, ¿vale? porque los pesos son parecidos, y al final, si en uno me queda que el peso es, los estoy contando con pesos, si al final me queda que los pesos uno es 5, y el otro es menos 5, entonces se me cancelaría, ¿de acuerdo? entonces, en ese sentido, quiero ver que hay pocos caminos, y eso va a demostrar que los autovalores son pequeños, entonces, la demostración es bastante sencilla, digamos, al menos la versión fácil, que es la siguiente, fijaros que, los caminos, cerrados, en realidad tendría que poner cerrados, caminos cerrados, de longitud 2K, o sea, que he dado 2K pasos, en términos de la matriz A, lo puedo escribir como, fijaos que si hago, esto va a venir de cuando hago potencias, los casos cerrados van a venir de la diagonal, porque estoy volviendo al mismo vértice, ¿vale? y entonces, como quiero contar todos los vértices, cuento toda la diagonal, entonces es simplemente la traza, ¿de acuerdo? eso es, podéis hacer la cuenta, es muy fácil ver que si haces esta cuenta, te queda, digamos, lo que sería el número de caminos cerrados, de longitud 2K, ¿vale? Por otra parte, claramente sabemos que la traza de la matriz está relacionada con los autovalores, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho podemos escribirlo directamente como lambda 1 elevado a 2K, porque estamos con la matriz A elevado a 2K, lambda 2 elevado a 2K, ¿de acuerdo? Entonces recordad que era una matriz simétrica, entonces, y real, estos autovalores son reales, y al elevarlo a 2K van a ser positivos, por eso hemos cogido una longitud par, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas, entonces todos estos mandos son positivos, y fijaos que para mí es suficiente, vamos a ordenarlos, es suficiente con acotar el primero, ¿de acuerdo? Lo que quiero es acotar el más grande, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente digo, bueno, pues el más grande, como esto es positivo, fijaos que puedo decir que lambda 1 elevado a 2K es más pequeño que el número de caminos, ¿vale? Entonces de ahí es donde va a venir la acotación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál debería ser el número de caminos, digamos? ¿Vale? ¿Qué es lo que esperamos aquí? Fijaos que tenemos n vértices de partida, ¿vale? n vértices, y de cada vértice, como el grado va a ser L, en cada movimiento tenemos L posibilidades, como es de longitud 2K, vamos a tener como L elevado a 2K, ¿vale? Eso sería como una cota superior, pero eso no nos vale, tenemos que conseguir algo mejor, entonces lo que necesitamos es con esa cancelación obtener como la raíz cuadrada de esto, eso es lo que vamos a ver, que es como si se comporta como si el grado fuese la raíz, entonces si demostramos eso, ahora vamos a ver que de aquí se deduce que el autovalor va a ser pequeño, ¿de acuerdo? es que queremos demostrar que es menor que la raíz de L, fijaos que solamente tenemos que despejar el lambda 1 de aquí, y entonces me queda que es, directamente el 2K se iría con el 2K, y me sale raíz de L, y luego me aparece este término, n elevado a 1 partido por 2K, ¿vale? Entonces, si esto no estuviese ya estaría bien, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que esto no puede ser grande porque entonces me va a fastidiar lo que quiero hacer, entonces necesito que esto sea pequeño, fijaos que esto es lo mismo que elevado al logaritmo de n partido 2K, eso quiere decir que voy a tener que coger logaritmo de n, o sea, K como logaritmo de n, ¿de acuerdo? Para que esto funcione, tengo que coger K como logaritmo de n, o sea, logaritmo de n pasos aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, si consigo contar caminos con logaritmo de n pasos, ya estoy. El problema es que esto es demasiado difícil, son demasiado largos, demasiado largos para contarlo, controlarlo. La cuestión es que este grafo está relacionado con la aritmética, entonces cuando queremos contar caminos muy largos, va a haber un montón de condiciones de divisibilidad y resulta que es fácil ver que esto es demasiado grande para poder esperar controlarlo, ¿vale? O sea, desde un punto de vista de alguien de teoría números analítica, digamos, yo recuerdo cuando Harald me contó esto, que estaban empezando a hacerlo, que fue en Argentina, entonces me contó un poco la idea general y lo de contar caminos, yo lo veía que me parecía que era razonable si el K fuese más pequeño, si el K fuese más pequeño, me parecía razonable que se pudiese hacer, pero no este tamaño. Entonces, claro, eso es, el módulo, vas a tener que distinguir si un número está en una progresión aritmética de un módulo gigantesco, o sea, como N, si es un módulo de, por ejemplo, raíz de N, es fácil verlo si estamos mirando números entre 1 y N, pero si es un módulo de tamaño mayor que los números que estás mirando, como de tamaño N a la 50, es muy difícil detectarlo, a veces va a estar, a veces no, pero es muy difícil detectarlo porque va a estar muy pocas veces. Vale, entonces, yo no entendía un poco cómo ellos iban a seguir, vale, y es porque yo no entendía muy bien los grafos, vale, entonces ahora os voy a contar cómo se puede hacer, hacer que sea suficiente hacerlo en caminos más cortos, de acuerdo, este es el truco, digamos, que Harald sabía para poder continuar, vale, de acuerdo, entonces, no, no, pero eso es de después, no, ah, vale, sí, ya sé lo que dices, no, no, entonces necesitamos que funcione para acá menor, más pequeña, entonces, ¿cómo podemos repetir este argumento? pero, fijaos que aquí hay un problema que es que no hemos aprovechado estos de aquí, de acuerdo, entonces, por eso nos ha dado una K tan grande, entonces, queremos intentar aprovecharlo, pero para eso necesitaríamos, por ejemplo, tener muchos autovalores grandes que fuesen como este, entonces ya podríamos controlarlo a la vez y entonces nos va a dar una cota mejor, eso, digamos, es equivalente a tener como muchas autofunciones con autovalor máximo, de acuerdo, entonces aquí es donde viene el truco, el truco es, digamos, para pensar que, en el caso que nosotros queremos, que esto es una función que tiene módulo 1, de acuerdo, que es el caso que nos interesa, vale, entonces, si tenemos una función de módulo 1, como este es un grafo, digamos, local, que no lo he dicho antes, pero es local en el sentido de que las aristas son cortas, de acuerdo, porque fijaos que es, va de n a n más p, pero p es menor que h, entonces h es muchísimo más pequeño que n, entonces no hay aristas de aquí a aquí, hay aristas cortas solo, a eso me refiero con un grafo local, que los altos son pequeños, entonces lo voy a ordenar como, si esto es anchura h, y esto sería como n entre h, aquí tengo todos mis vértices, pero los altos son pequeños, de acuerdo, entonces, la idea es que esta función que es solo una, la puedo trocear para conseguir muchas, sí, la función es, una función que sea la autofunción de autovalor lambda, 1, de acuerdo, pero estoy asumiendo que tiene módulo 1, vale, no lo podría asumir en principio, pero sí que se puede en el fondo, vale, entonces la cuestión es, yo tengo esta función y lo que voy a hacer es precisamente trocearlo, trocearlo en trozos, digamos, que sean de anchura h, vale, entonces, en cada uno de estos trozos lo que hago es restringir la función a ese trozo, de acuerdo, simplemente en cada trozo la restrinjo ahí y el resto es cero, vale, entonces, fijaros lo que ocurre, si he restringido la función a este trozo, en los vértices que están dentro el comportamiento va a ser similar porque estos vértices las aristas no salen, entonces, va a seguir teniendo autovalor lambda 1 en esos vértices, solamente falla en los vértices de contacto con otro bloque, pero esos son muy poquitos, entonces, digamos que la restricción, digamos que cada restricción sería casi una autofunción de autovalor lambda 1, vale, entonces, ese casi se puede hacer formal y lo importante es que esta de aquí va a ser ortogonal a esta porque fijaos que el soporte es distinto, entonces, el producto escalar va a ser cero, ¿de acuerdo? son ortogonales y entonces he creado muchas funciones de autovalor lambda 1 ortogonales entre sí y entonces ya eso me permite poner aquí muchos lambda 1 y entonces el argumento cuando haces eso lo que da es que ahora vas a necesitar logaritmo de h y eso es muchísimo más pequeño que lo anterior, vale, entonces esto ya va a ser suficiente, ¿de acuerdo? ese es el truco, digamos, entonces ya vamos a pasar propiamente a contar caminos vamos a hacer un primer intento vale, o sea, básicamente hemos visto que contar caminos es suficiente para demostrar lo de los autovalores entonces nos vamos a concentrar en eso entonces eso es ¿de acuerdo? bien entonces bien, vamos a vamos a ponerlo así vale, entonces ¿cómo escribimos los caminos? fijaos que tengo tengo que escribir la suma sobre los vértices estos son los vértices en cada vértice n tengo que contar los caminos que salen y llegan a ese ¿de acuerdo? entonces aquí he fijado el vértice vértice de salida de salida y ahora voy a ver el camino ¿de acuerdo? yo empiezo en n y ahora me voy a mover con una arista p sub 1 otra p sub 2 vale, otra p sub 3 y al final quiero volver aquí ¿de acuerdo? eso va a ser un camino de longitud 2k entonces he fijado el vértice y ahora voy a poner propiamente los caminos que salen de él ¿de acuerdo? entonces la manera de ponerlos es precisamente poniendo las aristas por las que voy pasando cada arista la puedo ver como un primo entonces como tengo 2k aristas simplemente sería una tupla de 2k primos ¿de acuerdo? vale bien hay una pequeña cuestión que es que esto lo puedo coger en esta dirección o volver ¿de acuerdo? puedo hacer así y luego volver y luego hacer así eso está permitido entonces en realidad esto lo puedo coger con signo positivo o con signo negativo ¿vale? pero bueno eso no es demasiado importante ¿de acuerdo? ahora me falta poner el tema de los pesos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo voy a poner los pesos? para el primer vértice fijaos que esto va a salir de aquí solo cuando p sub 1 divide a n ¿vale? entonces una manera de escribirlo con funciones es simplemente escribir que la n sea congruente con 0 módulo p sub 1 ¿vale? ¿de acuerdo? eso para el grafo digamos gamma y luego está el otro ¿vale? entonces como se lo estoy restando el otro es simplemente poner 1 partido por p sub 1 eso sería para la primera arista digamos ¿vale? o sea fijaos que voy a poner como punteadas estas serían las que vienen del grafo gamma ¿vale? en cierto sentido gamma prima y esta sería la de gamma o sea pero bueno entonces este sería el primer paso el segundo paso sería fijaos que ahora ya estoy en n más p sub 1 entonces ahora para poder hacer la p sub 2 tiene que ser que el n más p sub 1 sea divisible por p sub 2 ¿de acuerdo? entonces exactamente igual que antes lo pongo así esto para el gamma y el otro es 1 entre p sub 2 para el gamma prima y entonces puntos suspensivos así tendría que escribir 2 a la k factores ¿de acuerdo? entonces vale o sea y entonces fijaos que si todos fuesen con signo positivo estos primos tendrían que sumar 0 porque si quiero volver del vértice original al de partida o sea al mismo tienen que sumar 0 y luego los he cogido solo sumando pero también en realidad podría tener la posibilidad de restar porque ya he dicho que lo puedo coger digamos sumando o restando entonces en realidad tendría que contemplar las dos posibilidades entonces eso hace un poco más difícil escribirlo pero no es muy importante ¿vale? porque todas se van a comportar más o menos similar es un poco la idea de cómo queda la suma de los caminos entonces la manera de tratarlo es vamos a distinguir entre bueno más bien antes de hacerlo vamos a hacer una cosa que es en vez de empezar con el vértice y mirar los caminos es más fácil cambiar los sumatorios ¿vale? vamos a cambiar los sumatorios ponemos fuera lo que es la trayectoria y dentro los vértices ¿de acuerdo? entonces esto quiere decir que voy a contar las trayectorias que tienen una cierta forma ¿de acuerdo? por ejemplo si yo empiezo con un 3 luego con un 5 imagina luego con un 3 eso es como la trayectoria tiene una cierta forma ¿de acuerdo? entonces luego puedo mirar los vértices de los que salen una trayectoria con esa forma ¿vale? eso es lo que estoy haciendo al hacer esto primero fijo la trayectoria y luego cuento los vértices pero en la misma cuenta aquí tendría mis paréntesis entonces ahora voy a separar los primos en dos tipos cuando haya primos algún primo que está repetido perdón ¿qué he dicho? no cuando haya algún primo que no está repetido imaginemos que aquí está el 3 y ya no aparece entre estos de aquí ¿vale? podría aparecer otra vez después pero supongamos que no aparece en ese caso voy a llamarle que es un primo solitario ¿de acuerdo? y luego va a estar en el otro caso en el que todos los primos que aparecen están repetidos al menos una vez o sea aparecen dos veces ¿de acuerdo? entonces digamos que o sea estoy separando en digamos vamos a ponerlo así como caminos con primos solitarios y luego van a venir los caminos donde todos los primos están repetidos o sea aquí estoy asumiendo que hay alguno solitario con que haya uno ya me vale y en el otro lado estoy poniendo los que son todos repetidos ¿de acuerdo? o sea aquí podría poner pues lo que he dicho el 3 y luego ya hay otros imaginemos que y aquí el 3 no aparece supongamos que pongo el 5 otra vez este está repetido pero el 3 no aparece y aquí estaría que son todos repetidos por ejemplo pues puedo tener algo así y aquí tendría otra vez el 5 igual por aquí otra vez el 7 todo si aparece uno va a volver a aparecer ¿de acuerdo? puede aparecer más de dos veces tres veces o lo que sea ¿de acuerdo? pero siempre va a haber al menos repetido va a haber al menos dos veces ¿vale? entonces ¿por qué los quiero separar así? porque en cierto sentido estos son más fáciles de controlar porque cuando hay primos iguales si tenemos condiciones de divisibilidad nos va a dar problemas si son distintos por el teorema chino de los restos digamos que los podemos tratar como independientes ¿vale? entonces esa es la idea de por qué se separan ¿vale? eso es de acuerdo entonces fijaos que en este caso yo lo puedo tratar casi directamente este caso puedo ver que es pequeño casi directamente el argumento es simplemente supongamos que el el p sub 1 es el solitario supongamos que es el primero ¿vale? supongamos que es el caso del 3 ¿de acuerdo? como he puesto aquí entonces vamos a ver que esto de aquí es lo que le corresponde digamos el 3 vamos a decir en este caso como que esto va a producir una cancelación muy fuerte y ya solo con ese factor vamos a decir que la suma total es pequeña ¿de acuerdo? entonces ¿cómo hacemos eso? simplemente lo que hacemos es fijaos que esto está fijado entonces la n la vamos a separar supongamos que estamos en un ejemplo de estos entonces separamos la n en congruencias módulo los otros primos digamos vale bueno supongamos que ponemos ahí los otros primos ¿de acuerdo? entonces aquí no está el primer primo el 3 no está ¿vale? entonces tenemos que poner ahí la suma en todos los módulos por supuesto o sea en todos los residuos entonces separamos la n en trozos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces ahora en cada trozo vamos a ver que ocurre una cancelación ¿por qué? porque fijaos que fijaos que como la n está ya restringida a un residuo módulo p sub 2 p sub 3 esta parte de aquí es constante constante en el sentido de que esto ya vamos a saber si cumple esto o no lo cumple entonces lo puedo sacar digamos fuera ¿vale? o sea esa parte del resto de productos va a ser constante en esa suma y lo puedo sacar aquí ¿de acuerdo? entonces el único que no es constante es el primero ya vamos en este caso el 3 entonces simplemente esto me desaparece y me queda solo esta suma fijaos que me queda solo esa suma entonces esa suma la congruencia esta es muy fácil de quitar haciendo un cambio de variable y como este módulo no va a ser demasiado grande por lo de que los caminos son pequeños no son de longitud muy grande entonces esto es parecido a hacer la suma total digamos no lo voy a no voy a hacerlo pero con esta restricción pero es muy similar es muy similar a ver que esto es pequeño entonces fijaos que esto es trivial simplemente lo separo en dos sumas entonces estoy sumando entre n y 2n esto es aproximadamente como n entre 3 pero esto es lo mismo porque aquí estoy cogiendo los múltiplos de 3 entre n y 2n pues otra vez es más o menos n entre 3 por supuesto ahí justo el del borde te puede escapar entonces pero esto se cancela y me va a quedar como más o menos 2 o algo así algo de ese orden entonces hemos pasado de algo de tamaño n a algo de tamaño más o menos 2 entonces fijaos que la n era lo más grande de todo entonces si hemos eliminado la n ya está ya hay pocos caminos ¿de acuerdo? lo demás da igual porque el resto de parámetros va a ser muy pequeño entonces ya con eso habríamos tratado esta parte ¿de acuerdo? nos quedaría la otra ¿vale? el problema es que la otra va a generar va a generar problemas ¿de acuerdo? fijaos que creo que no me da tiempo a contar una parte que yo voy a contar pero vamos a ver que la otra parte genera problemas vamos a olvidarnos lo dejaremos para los problemas pero vamos a ver que en este trozo en realidad lo que quiero demostrar no es cierto ¿vale? o sea vamos a ver que en realidad esto me va a dar lugar a muchos caminos ¿vale? y luego vamos a ver cómo solucionarlo ¿de acuerdo? entonces ¿por qué me va a dar lugar a muchos caminos? básicamente la idea es un poco la misma de antes yo tengo mi grafo como local ¿de acuerdo? tengo mis aristas cercanas un poco aleatorias ¿no? entonces el problema es que si es un grafo que no fuese local si es un grafo como que tengo aristas de un lado a otro y luego a otro y como que se puede mover como con saltos muy grandes en ese caso no va a haber ciclos cortos ¿de acuerdo? y tampoco va a haber digamos vértices que tengan un grado grande ¿de acuerdo? pero aquí el problema es que como los saltos son cortitos es muy fácil que vaya por un camino y que vuelva otra vez ¿de acuerdo? entonces voy a tener normalmente en un grafo aleatorio que sea así como los saltos son pequeños voy a tener que volver en algún momento rápido al mismo punto ¿de acuerdo? más o menos eso va a pasar en cualquier grafo aleatorio que sea de ese tipo y en este caso ocurre ¿vale? entonces el problema es que hay vértices con muchos ciclos cortos ciclos cortos un ciclo es un camino cerrado que no repite aristas ¿de acuerdo? ¿vale? y también hay vértices con digamos con grado alto grado muy alto entonces esos dos problemas los dos son malos ¿de acuerdo? los dos me van a dar lugar a muchos caminos ¿de acuerdo? ¿por qué? fijaos voy a poner un dibujo de lo que estoy pensando aquí más o menos hay vértices pero va a haber algunos vértices que tienen ciclos ¿de acuerdo? vamos a hacer un dibujo un poco mejor va a haber algunos vértices que tienen como muchos ciclos que vuelven cortos una especie de flor vamos a decir y luego otros vértices de los que salen demasiadas aristas entonces va a haber poquitos pero suficientes para fastidiarnos entonces el resto de vértices son normales digamos el resto de vértices serían pocas aristas pero va a haber algunos que tengan ciclos cortos y otros aristas muchas aristas entonces esos son los dos malos ¿de acuerdo? fijaos que normalmente el grado medio va a ser L pero hay números que van a tener demasiados divisores primos simplemente los podemos un poco mirar a mano tú los puedes construir coges muchos primos coges el producto entonces va a haber números que sean con muchos primos en ese rango ¿vale? entonces esos vértices esos que tengan los N con muchos primos pueden tener grado más alto por ejemplo pueden tener grado en vez de L podrían tener grado L cuadrado o incluso más puedo elegir yo un poco el grado ¿vale? entonces va a haber vértices que tengan mucho grado entonces ¿qué ocurre? que si es un vértice que tiene mucho grado ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué caminos puedo hacer? los caminos obvios empiezo de aquí voy hacia aquí vuelvo luego elijo otra arista al azar voy por ahí y vuelvo y así todo el rato ¿de acuerdo? me quedo en ese vértice y estoy todo el rato haciendo así entonces esos parecen pocos caminos pero en realidad son muchos porque fijaos que fijaos que estoy haciendo voy por una arista y luego vuelvo vuelvo lo voy a escribir así luego elijo otro y luego vuelvo ¿de acuerdo? entonces aquí puedo elegir si tengo L cuadrado L cuadrado ¿vale? aquí es uno porque es la misma en el siguiente otra vez L cuadrado aquí uno entonces por cada ida y vuelta es un L cuadrado como tengo dos K pasos serían KL cuadrados entonces sería L cuadrado K que sería como L a la dos K recordad que yo quería conseguir raíz de L a la dos K entonces ya esto no me vale ¿de acuerdo? lo mismo ocurre con lo de los ciclos yo puedo construir vértices con ciclos cortos que van a venir ¿de dónde van a venir los vértices con ciclos cortos? van a venir de vértices de los que sale un primo luego aquí tengo otro primo aquí tengo otro primo y esto por ejemplo esta suma supongamos que esta suma a su vez es un número primo ¿de acuerdo? si esa suma es un número primo típicamente va a estar en el mismo rango que los otros entonces lo que voy a hacer es ahora vuelvo por aquí o sea tomo la la opuesta de S y entonces ya estoy en el original ¿de acuerdo? entonces si yo tengo este tipo de ecuaciones entre primos ecuaciones lineales eso me da lugar en este caso a cuatro ciclos entonces yo puedo construir puedo apañar un poco esto para que haya vértices que tienen muchos cuatro ciclos solamente con esos cuatro ciclos puedo hacer el mismo tipo de argumento que aquí ¿vale? solamente moviéndome por esos cuatro ciclos ¿vale? y entonces otra vez es el problema entonces el problema es que en realidad lo que quería demostrar no es cierto entonces ¿cómo lo soluciono? ¿cómo lo soluciono? digamos ¿cuál va a ser la solución? va a ser pues la solución va a ser quitarlo y quitar esos vértices quitar los vértices malos donde malos quiere decir que tenga muchas aristas o que tenga muchos ciclos cortos hay que quitar los cuatro ciclos los cinco ciclos todos los cortos hay que quitarlos entonces esos vértices me los cargo me los quito del grafo entonces fijaos que voy a pasar del grafo original digamos le quito los vértices malos y hago lo mismo con el grafo fácil al grafo fácil le hago lo mismo le quito los mismos vértices básicamente y entonces fijaos que como de estos son pocos como son pocos vértices en realidad lo que es la demostración de antes no va a cambiar básicamente porque como son pocos vértices si yo demuestro que hay pocos caminos en este caso si demuestro que en este caso hay pocos caminos que eso sí que va a ser cierto entonces ¿qué va a pasar? que a partir de pocos caminos voy a demostrar que f por a estrella donde a estrella es el adjunto de este menos el adjunto de este de f va a ser pequeño ¿de acuerdo? y como solamente le he quitado muy pocos vértices malos en el producto escalar quiere decir que como estoy asumiendo que la f es de módulo 1 básicamente va a ser similar entonces esto me da lugar a que f por af también se cumpla lo mismo ¿de acuerdo? porque básicamente esto es igual a esto excepto algo muy pequeño ¿vale? entonces aunque aquí haya muchos caminos haciendo este truquillo puedo ver que aquí hay pocos caminos y entonces ya deduzco lo que yo quería ¿vale? ese va a ser el truco entonces voy a tener que contar caminos en este grafo al que le he quitado le he digamos extirpado las partes malas o sea esto se lo quitaría esto se lo quitaría y ya me quedaría con los que son normales ¿vale? es un poco la idea ¿vale? creo que me ha pasado vale ya lo dejo ahí o sea ya he terminado vamos a poner si 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 eso es el otro es el otro es n es es una n de la que salen básicamente va a ser una n que tiene primo que la divide ¿de acuerdo? luego tiene otro primo que divide a n más p ¿de acuerdo? otro primo que dividiría a n más p más q ¿de acuerdo? y luego estoy exigiendo esta condición sí eso es todo sí eso es eso es este primo digamos también tiene que dividir eso es eso es o sea tiene que ser un n que satisfaga estas relaciones estas divisibilidades donde hay esta relación entre los primos ¿de acuerdo? entonces ya puedes volver es lo que he dicho si si este primo es la suma de los otros tres entonces ya vuelves ¿vale? y eso te da un cuatro ciclo pero tienes que tener no solamente un ciclo sino tiene que ocurrir esto para otras cuatro primos y para otros cuatro primos para otros tiene que haber muchos entonces eso se puede o sea es un poco difícil de asimilar pero se puede ver que se puede hacer se puede construir y ver que te da muchos de acuerdo vale sí 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 lo que va a ser más complicado y lo vamos a ver en la clase que viene es lo que viene nosotros tenemos un argumento de la cancelación ¿no? que todo sería muy bonito para eliminar nuevos caminos con el mismo solidario ya en esta área pero por otra parte tenemos que tener esto tenemos que tratar de una minoría de los vértices la cuestión es que luego si uno no se cuida este acto de sacar los vértices que se arruinan la sopa se arruina también el acto de sacar los se arruina lo de la cancelación se arruina es mucho menos bonita pero lo que vamos a hacer mañana es justamente ver cómo hacer que la cancelación y cómo mostrar que la cancelación todavía baja bastante bien aún si uno se acaba de sacar los los vértices quitarlos has destruido un poco la estructura y entonces es más difícil contar caminos en el grafo habiéndole quitado los malos es más difícil pero hay menos caminos entonces tienes que pagar un precio que es que ahora es más difícil contarlos pero realmente hay menos es más difícil en particular mostrar que los caminos con muchos ritmos solitarios tienen mucha cancelación y que a un ritmo solitario no te anula la cosa en estos varios y mostrar los más difíciles si 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 eso bueno si si no me lo diría hace 4 años es que ya son en el sentido que simplemente tienen la cultura de una tabla ese argumento suficiente pero también hay un argumento que va a estar en los problemas que demuestra que uno si puede estar a uno le sabe que todos los autovalores a uno aquellos de autofunciones que podrían a uno a uno a uno le sabe lo siguiente una manera de decirlo es lo siguiente que si a uno le quedara autofunciones con con gran autovalor tendrían que ser muy seguras y esas las podemos eliminar quitando un poquito más de vértices lo que dice es que es posible quitar vértices y demostrar que en lo que queda realmente todos los autovalores son pequeños no necesariamente para funciones de estas de módulo 1 sino por general pero bueno o sea realmente o sea a mí esto de que se haga con el grafo cuando me lo contó Harald me parecía un poco mágico porque o sea que en el problema aritmético puedas hacer algo con grafos para mí no era para nada intuitivo o sea lo digo por si la gente piensa que esto es algo como que obviamente intuitivo al menos para mí no lo era y bueno no sé si para Harald pero para mí fue una sorpresa y bueno sobre todo una grata sorpresa que consiguieran hacerlo vamos eso Jara ¿ya está? no sé no sé A ver, a ver.